Yo, yo decidí despedirme, pedirle que me firmes, esta nota de suicidio, caído en alma, te debo la sesión en mi alma, hacia los que nos ponen por un desconocido banda, déjame oír, salir corriendo, sentí que fue anecdótico mi paso por el mundo, metí un gran momento en la báscula, hoy no hago buen recuerdo, que de la distancia se calque las lágrimas y la recalcación existe, hoy encerro en tu peluche, hoy en tu cama, se cruce a otras páginas, porque las olvidaste, porque fuiste, las oyes y vente de cada movimiento, de este lunar en tu espalda, antes de mentirte en tus piernas, me seco los ojos, entre amarillos y rojos, con el granillo de tu pala, cuando el amor empezó a hacer un pacto y a una consecuencia, me llené un chaco de la ciencia, no le vi la gracia, la noche que entendí, y aquello que era pasacero, un intercambio de dolor sincero, sincero, con fecha de caducidad, al fin y al cabo, mi corazón en un cubo, cuando salgan las burbujas, aprendo con tal pinchazo y brazo, que no suene son los lazos que ahogaron esta historia, que falla la memoria cuando quieres, te encuentras en mi droga, tu caballo dentro de la desaliva, ya que eres tu culpable amiga, que sepas que tengo candidata dispuesta, que encuentre en este, una alternativa a otras propuestas, caentes de viejo y bohemias, si lo sabes, seguramente presumirás, de que escribo sobre ti a la noche, después del vaso de leche, después del porro, quien me ofrece tregua para este conflicto armado, sueño de diez noches de verano, y me cortaré la lengua, y la pondré sobre guarnuada, y así no olvides los secretos, nunca jamás, juntar un pañuelo con dos versos, tendremos que dar, es fácil decir para siempre, ¡no!